qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo se va a instalar una salida de aires para una campana extractora de cocina usamos una broca de 6 pulgadas pero antes de hacer el agujero saque las medidas donde se va a instalar el ducto de 6 pulgadas ahora vamos a quitar las tres hojas de shingle para poder instalar la salida de aire ahí le puse el sellador la mayoría de los ruferos no usan este tipo de sellador pero siempre es mejor ponerle el sellador para que no haya gotea de agua ahora le vamos a poner los dos clavos la parte de abajo y la parte de arriba después la vamos a volver a usar las mismas hojas de shingle que había quitado la salida de aire para un extractor de cocina o de baño se puede instalar en la pared o la puedes instalar en el techo acá tenemos suficiente espacio para poder instalar el ducto de 6 pulgadas usamos una broca de un cuarto para hacer agujero en la cerámica donde se va a instalar la campana extractoras de cocina se le puso la cinta azul y se le puso el plástico para que no caiga el polvo los tornillos que le voy a poner temporal después la voy a cambiar los tornillos la campana traen los tornillos y traen los washers se le puso el nivel ahora la vamos a instalar la campana lo más importante que se le puso la madera atrás de la pared no se necesita ponerles taquetes de plástico como pueden ver ahí se le puso los washers ahora vamos a instalar un soporte donde va a ir el cobertor del ducto se hizo el agujero de 6 pulgadas conectamos el ducto de 6 pulgadas se le puso el duct tape ahora la vamos a instalar el cobertor del ducto lleva dos tornillos la parte de arriba y la parte de abajo el toma corriente se instaló en el ático para la campana extractora conectamos el codo y conectamos los ductos se conectó el otro codo en la salida de aire se instaló una madera de 2 por 4 para el soporte del ducto se le puso los tornillos se le puso el duct tape se le puso una abrazadera para el ducto para que no se mueva